Este año te hemos sentido cerca. El jerecismo no entiende de fronteras. ¡Feliz Navidad! Hola, me llamo José, soy socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, que por motivos laborales me encuentro trabajando fuera de Jerez. Estoy en Granada, en un lugar tan emblemático como son los Jardines de la Alhambra. Y desde aquí quiero felicitar a toda la familia jerecista por la magnífica temporada que estamos haciendo, que espero que se culmine con un ascenso a Tercera División. Y nada, desde aquí, desde estos preciosos jardines, quiero felicitar lo que es unas navidades y un próspero año 2018 para toda la familia jerecista. Un abrazo y fuerza jerecista. Buenas, soy Lander, un jerecista que desde Pamplona vivo el jerecismo de una manera diferente. Para el 2018, por supuesto, deseo el ascenso a Tercera, que todos estamos deseando, y también la unión de todo el jerecismo que nos hace falta para hacernos más fuertes. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Pamplona, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Soy Liana Quintagurte Berrión, Fosa Jerecista. Buenas tardes, soy Grego, socio de Jere Deportivo Fútbol Club. Y bueno, como veis, aquí estoy en Valencia, un lugar emblemático como es el Museo de la Ciencia y las Artes. Desde aquí voy a aprovechar para dar las gracias al club por el trabajo y el esfuerzo que hacéis para que los jerecistas que estamos fuera podamos seguir viendo a Jere Deportivo Fútbol Club. Y aprovecho para desearles las felices fiestas a la plantilla, cuerpo técnico, a toda la afición jerecista y Forza Jere Deportivo Fútbol Club. Desde San Boi de Llobregaz, tierra del Ocasol, os deseo una feliz Navidad, un próspero 2018, y por supuesto espero que subáis a Tercera División porque el Jere Deportivo Fútbol Club se lo merece. Hola, me llamo Vicente, también quiero mandaros un especial deseo para el 2018, que es el Ascenso Tercera, por supuesto, pero uno también muy especial, que es la unidad de todo el jerecismo, que creo que es fundamental, sobre todo viéndolo desde fuera, no tiene mucho sentido toda la división que hay, y creo que tenemos que ir todos a una y luchar por eso como sea. Y por último, nada, daros las felices fiestas con estas vistas de la Puerta Norte de Madrid, y nada, felices fiestas a todos y buen año. Bueno, pues desde aquí, desde la Sagrada Familia que tengo aquí detrás, en Barcelona, quiero desear a todos los jerecistas un feliz 2018, una feliz Navidad, por supuesto, a los que estáis lejos como yo, o a los que estáis allí siguiendo al Jerez Deportivo Fútbol Club, para que todos vuestros deseos deportivos y personales se cumplan en este nuevo año, y que todos podamos celebraros muchos años más como jerecistas. ¡Fuerza Jerez! Hola, bueno, soy Dani Pendín, mi deseo para este año que viene es que se logre el ascenso, me gustaría y creo que se va a hacer, se lo merecen el club, los aficionados y todos, y ojalá que tengan la suerte de cumplir el objetivo que creo que se va a lograr. Y bueno, por último, desearles una feliz Navidad, felices fiestas para todos, aquí de la distancia que tengo a las familias lejos y a todos lejos, al final se desechan de menos mucho y les mando un abrazo para todos, y feliz Navidad y Año Nuevo. Adiós.